Muchas horas cerradas las vías. Esta es una de las mayores inquietudes que se trató durante la reunión que se sostuvo en septiembre entre los integrantes de la comisión organizadora del Festival Luces del Valle y los representantes de la Cámara de Comercio de la Región Brunca en Pérez Celedón. Silvia Valverde, coordinadora, indicó que se hicieron algunas observaciones, sobre todo porque algunos dueños de negocios se muestran preocupados porque la afluencia de clientes baja debido a que no se permite el ingreso a la ciudad. El equipo organizador estuvo en una reunión con la Cámara de Comercio, básicamente para darles a entender o darles a conocer la ruta del desfile, dónde iban a estar las paradas, el transporte público y otros asuntos más que ellos querían saber. Estuvieron anuentes, algunas observaciones que nos hicieron, pero también nos explicaban el asunto de los cierres, que muchas veces para ellos les perjudica al comercio. Ya cuando les explicamos dónde iban a estar los cierres y por qué era que los íbamos a hacer, y obviamente van a ser menos que el año pasado, pues eso fue muy satisfecho de parte de ellos también, y pues yo creo que ambos lados quedamos satisfechos. La preocupación se da principalmente porque esos cierres no son solamente un fin de semana, sino casi todos los del mes de diciembre, que es cuando aumentan la venta de productos. Más que todo los cierres, el año pasado hubo mucha queja porque fueron varias actividades y casi todos los fines de semana del mes de diciembre. Este año, por la situación que ellos nos están solicitando, vamos a tener la carrera de ciclismo y la carrera atlética también, el mismo día, y la de ciclismo va a ser más que todo en barrios. Entonces vamos a lograr que no se toquen las calles, las principales calles del centro, que son las que ellos más nos critican un poquito, ¿verdad? De ahí que este año se hicieron algunos cambios en rutas y no todas se cerrarán. Además visitarán los comercios para brindar todos los detalles de los cierres, pero las demás rutas van a ser, los demás cierres van a ser también cierres a ciertas horas. Vamos a avisarles, ellos quieren que hagamos del conocimiento del comercio previamente, vamos a hacerlo mediante circulares, vamos a visitar al comercio para explicarles, en conjunto con ellos, explicarles por qué es que vamos a hacer esos cierres, pero que previamente tengan conocimiento de toda esa información a mano, también pues para que la puedan utilizar como mejor, ¿verdad? Les convenga que es avisándole a los clientes y todo. Uno de los cambios que se dan es que tanto la carrera atlética como la de ciclismo serán el mismo sábado y no dos diferentes. Tampoco se cerrará la vía principal a la ciudad, sino la calle al costado sur del parque. Vamos a utilizar, solamente se va a utilizar parcialmente la principal, pero va a ser la ruta que utilizamos como la del primer año, que va a ser saliendo, vamos a cruzar aquí Interamericana por la fuerza pública y luego vamos a utilizar nuevamente la Interamericana saliendo allá por el Copeagri, San Luis y vamos a utilizar barrios, barrio Valverde, barrio Boston. Entonces, como le digo, vamos a llegar aquí nuevamente al parque, no se van a tocar las principales calles, que es como ellos también lo estaban pidiendo. Con esto la comisión busca soluciones ante las inquietudes de algunos comerciantes. ¡Gracias!